La Federación de Trabajadores de la Salud de Venezuela denunció el deterioro progresivo de los hospitales públicos, al tiempo que demandó dolarizar los salarios de sus 450 mil trabajadores. Pablo Zambrano, directivo de Fetrasalud, denunció que tras un año con el contrato laboral vencido, así como los altos índices de inflación y la devaluación constante de la moneda, los trabajadores reciben salarios insuficientes y que son quienes pagan la crisis económica que atraviesa el país, por lo que iniciarán protestas ante los ministerios de Salud y Trabajo para que se discuta la convención colectiva con las propuestas del sector obrero y empleados. Asimismo, emplazó a los diputados de la Asamblea Nacional, tanto opositores como oficialistas, a aprobar el proyecto de ley de protección al salario que ya fue recibido en el Parlamento venezolano. Con información e imágenes de Rodolfo Rivera, corresponsal en Venezuela, Notimex.